Bueno, pibes, ¿por dónde empezar? Sé que ya es marzo, sé que no subí videos en YouTube ni en enero ni en febrero, pero ya yo no quiero ser simplemente creadora de contenido en tendencia. ¡Buenos días, pibilingues! Yo sé, perdón, la vieja se esfumó, se pasó de conchuda. Tenemos mucho cuaderno que adelantar, tengo muchas cosas que contarles. Este fue un senador por fin, habrá prendido la cámara. Ustedes no saben como el remordimiento que tenía de no estar empezando con esto. Ya me ahogué y todo. Yo amo, en serio, amo los vlogs. Amo este canal, es como mi consentido. Pero bueno, ya les voy a estar contando qué ha pasado, porque me demoré tanto en empezar a grabar vlogs otra vez. Alán, todo el año, o sea, enero, febrero, que ya estamos empezando marzo. Dos meses y yo no había subido nada, perdónenme. Pero bueno, voy a dejar de disculparme y les voy a contar qué pasó. Pero antes, quiero contarles algo que está pasando en este mismo instante. Ya, a ver, díganles ahí un chisme. Resulta que mi esposo y yo hace unos días fuimos a recoger nuestras bicicletas porque las mandamos a arreglar porque queremos empezar a montar bici en las mañanas. Pues no siempre. Nosotros, es que tengo muchas cosas que contarles. Resulta que ahora hago parte del filopito de las 5M hace ya más de un mes y estoy muy feliz de eso. Creo que les quiero contar en este preciso instante. Es que esta mañana, por fin, por primera vez, mi esposo y yo salimos a montar en bici ya con las bicicletas arregladas porque estaban todas oxidadas y mojadas y bueno, las mandamos a arreglar, nos las entregaron y hoy las estrenamos. Entonces, nos salimos por la mañana muy 5 de la mañana a montar por todo el conjunto, el condominio, subimos a la montaña, no sé qué. Pero, especialmente a Santi, le fue mal. O sea, a mí me fue mal al principio porque yo no montaba hace 7 años, pero le cogí el tiro rápido. Pero Santi tuvo problemas con la cadena y como que se estresó demasiado, la verdad no fue como un espacio chévere para él. Llegó a la casa como súper enojado y como que se trababa la cadena, se dañaba, se salía, entonces tocaba con piedras hacerle para destrancarla. Bueno, mejor dicho, para resumirles el tema, no fue la mejor hora del día porque Santiago se estresó bastante. Y yo le dije, baby, no te preocupes, simplemente montala al carro y ahorita la llevamos para que la revisen otra vez. De pronto la cadena está rota o pues está machacada, de pronto algún dientecito está mal o el disco de pronto está torcido, no sé. Y pues por eso no está funcionando, pero se soluciona. El caso es que hoy, casualmente, Seba se vino a quedar con nosotros ayer. En el desayuno le contamos que no nos había ido bien y Sebi se si género mecánico y además sabe mucho de bicis. Digamos que ha armado estos sistemas de las bicicletas en repetidas ocasiones. Entonces, en este instante, lo van a solucionar. Y yo, mientras tanto, voy a trasplantar una mata. Les voy a mostrar el escenario. Acá está. Disculpenme por el ruido, hay como un camión allá. Acá está Jazz Devis, el constructor. ¡Buenos días! ¿Tú por qué sabes arreglar bicis? Porque en la universidad tuvimos un proyecto en donde teníamos que hacer un vehículo de tracción humana, así llamaba. ¡Wow! Que llaman bicicleta. O sea, también, llamaba bicicleta, no. No podía ser tricicleta. Tricicleta, motocicleta, todo, cualquier cosa que un humano lo pudiera mover. Yo era del sistema de tracción, de transmisión. Y teníamos que usar este sistema como de piñones, cadena, para poder optimizar la potencia. Sebas construye, ¿podrá hacerlo? Sebas construye, ¡sí podemos! Entonces, brother, ponle cuidado. Estos chifters de acá, estas palancas lo que hacen es mover esto de acá. Ponle cuidado. Cuando yo mueva esto... Ah, sí, señor. Entonces, eso es lo que hace. Es decirle hacia dónde quiere que se vaya la cadena. ¡Wow! Mi amor, como que sí sabe. Lo que vamos a hacer acá es mirar en cuál está, como para que se quede en el más pequeño, por ejemplo. Y ahora vamos a mover este, que era lo que yo te decía, se te está brincando. Es porque probablemente no está en la posición que tiene que estar. Que quede en la mitad, más o menos ahí. Dale pedal. Brother se va a dañar otra vez. Confía en tu hermano. Ahora sí, mejoró. Ya no suena raro. Y ahí ya tiene que bajar. No sé qué significa bajar. Mira ahí, mira aquí abajo. Sí, sí, sí. Ya no está en la mitad. Sí, pero... Ya no está en la mitad. Ahora lo voy a subir. Y así es sencillo. Y ahora lo voy a subir una vez más. No sé qué rayos hiciste, pero ya funciona la cicla. Sabiendo que yo esta mañana no pude ver el fucking amanecer, porque no es que no se movía. O sea, se trababa y se retrababa y chao. Tres veces nos pasó. Es obvio. Gracias, brother, por tu sabiduría. Esta cadena se metía entre los dos piñones. Sí, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? La posición del shifter no estaba... Este es el shifter. Este es un shifter y este es el otro shifter. ¿Qué pasa? Probablemente este que yo moví ahorita con la palanca quedó en la mitad, entonces hacía que la cadena se bajara, pero no lo suficiente para meterse en el otro carril, sino que se quedaba en la mitad. Y tú pedaleando... Se dice que tengo que entender yo para que eso a mí no me pase. O sea, tengo que saber hacer los cambios. Sí, como rápido. O sea, es más como que bajes rápido y sepas exactamente a dónde tienes que bajarlo. Cara, no entender absolutamente nada. Ok. Entonces, brother, lo que tienes que saber es de la dinámica de los platos y los piñones. Listo. Entonces, plato grande con piñón chiquito, velocidad. ¿Por qué? Un plato grande da una vuelta. Un plato grande con piñón chiquito es velocidad. Claro, ¿por qué? Te preguntarás. ¿Por qué, brother? Es que es buena pregunta, brother. La respuesta es la siguiente. Tú cuando das una vuelta con el pie y tienes el piñón chiquito, si este tiene, por ejemplo, 60 dientes y este tiene 6, ¿cuántas vueltas da ese por cada vuelta que da ese? 10. Exactamente. Ay, ahora ya entendí. Ahora, si tú quieres ir despacio porque es una montaña, entonces pones el piñón pequeño, el plato pequeño y el piñón grande. Potencia es igual a fuerza por velocidad. Oye, oye, despacio, cerebrito. Voy a probar. Vamos a ver si aprendió el estudiante. Ok. Está re duro. Pues claro, ¿por qué, brother? Ay, mira lo que pasa. Llegan momentos donde se relaxa atrás. A ver, dale. ¿Viste? Sí, dale, sigue, sigue, porque no voy bien acá. Y suerte que me están llamando. Ahí, chao. ¿Hoy mil pelos? Sí. ¿Es hoy la sesión de fotos? Sí, pero no nos acordábamos. Oh, my God. Tenemos sesión de fotos hoy, pibu, y no nos acordábamos. Eso está raro. Debe estar mal apretado o algo, porque se está girando el pedal como tal y no es la cadena. ¿Toca mandar a arreglar la bici? Sí, toca mandarle a hacer un ajuste. Pero es algo de pronto de apretarlo. No es la cadena, no es el piñón. Adivinen qué. Me quedé sin pila. Se me descargó porque soy así. Pero bueno, algo de la actualización. Ya me maquillé un poquito porque no sé si alcanzaron a escuchar. De pronto, ahorita les conté en los clips anteriores que venía Cami. Cami Toulousa es una persona que trabaja en bici, que es como donde son nuestros managers y representantes. Y hoy vinieron a tomarnos patitas. Entonces ya con Santi te tomaron varias fotos y ahora voy yo. Pero primero vamos a almorzar porque ya está servido. Mira, ahí está. Cami Toulousa. Say hi. Él es Cami Toulousa. Y Mar, venga. Ya estés ahí. ¿Puedes dejar de ver como una o dos? Sí, claro. Bueno, ¿qué quieres ver? Muéstrate algo así como para que los primos que han hecho. ¿Puedes hacer? Oh, my Jesus. De perfil, pero incluso me gusta más este. Editando un poquito algunas cosillas. Nomás té. Nomás té, por favor. Del perro más hermoso de la historia. Brau. Ay, no, divino. Tenemos por aquí una foto cocinando con Erika. Está nice, ¿no? Tienen que saber que el almuerzo lo hizo Ruth. La foto la hicimos nosotros. Pero aquí Erika coge este implemento que me parece que le da más contexto y me se ve más lindo. El implemento, cucharón con huequitos. Ojo a esta foto. Me encanta. Yo estaba, yo tenía mucha risa. Sí, claro. Fue demasiado auténtico. Súper natural. Algo súper genuino. Se quemó la comida. Oh, por Dios. Con todos los negros de la familia. La negritud. La familia con Queen y con Pumi. Y nosotros estábamos de rosadilla. Creo que vean el nivel. ¿De barba? ¿De sabiduría? De sabiduría de Queen. El nivel de sabiduría de Queen. Eso es lo que hemos estado haciendo esta mañana. Ahora vamos a almorzar y después seguimos con Kika. Oh, my God. Oh, my God. Ay, qué rico, Ruth. Muchas gracias. Saladina. Ensaladuki. Lentejesuki. Arrozuki, pollosuki y platanosuki. Y limonada de paneluski. A comisión. Mar, venga, pues. Bueno, queridos, ya almorzamos lentejitas. Luego echamos el chisme como a una hora o dos. Y luego ya escogimos los outfits. Vimos los referentes que queremos seguir. Ya hicimos unas fotos que les voy a poner. Y ahora vamos a hacer una, pero como más tierrita. Más terrosito. Entonces, como pueden ver, el desastre. El desastre. Ay, gracias. Vamos a tomarnos fotitos aquí. En este caminito tierrosito. Al lado de la máquina retroescavada. El que se hizo como una aplanadora gigante. Mua, bebé. Bueno, primis, el día voló. Ay, miren qué les quiero. Vamos a ver aquí para una foto. Pero fue un excelente día. Yo estoy feliz. Quiero contarles que ya oscureció. Ya son las seis y pico, casi siete. Miren si fuera la luz del sol. Y es hora de comer. Oye, la comida son tomates gratinados con agua panela. Ya se acabó el día. Ya se fue el sol. Yo no les he echado el chisme. Todo el chisme que les necesito echar. ¿Pero ustedes creen que yo los voy a dejar así? No, señor. Aquí les va. Aquí está porque lo prometido es deuda. Anoche estaba muy cansada. Perdónenme, pero aquí está. Bueno, primis, ¿por dónde empezar? Sé que... ¿Escucharon eso? Mis gansas están peleando. Sé que ya es marzo. Sé que no subí videos en YouTube ni en enero ni en febrero. La razón es porque en enero estuve de vacaciones. Luego, a finales de enero, no pude porque estuve muy metida en la salud de mi papá. Él... Él viene dando, ¿qué? ¿Y te pegó? Ay, mi amor, pero ya estás bien o te duele. ¿Quieres que te consienta? ¿Sí? Bueno, ven y te consiento. Me pegó mi hermano y me dolió mucho. ¿Mis hijos consentidos? No. Bueno, focus, porque si no este día me queda eterno. Mi papi, desde que yo tengo memoria, desde que yo creo que es verdad, desde que yo lo conozco, él toda la vida ha tenido un dolor en la espalda que no lo deja vivir normalmente. O sea, él no se puede parar o sentar. Y eso uno lo hace todos los días en sus vidas. Y él no lo puede hacer de manera normal. Él sufre, él llora, no sé qué. Y bueno, después de muchos años les estoy hablando de que yo, a ver, o sea, más de 20 años que yo veo a mi papá de esta manera. La EPS siempre le decía, todavía puedes sufrir otro poquito. O sea, puede todavía aguantarse ese dolor. O sea, el dolor todavía no está como para morirse. Entonces, todavía no le autorizaban la cirugía. Y así, año tras año, tocábamos la puerta y nada. Y por fin este año le programaron la cirugía para el 24 de enero. Entonces, toda esa semana, pues incluyendo mi cumpleaños, yo estuve en la casa de mis papás cuidando a mi papi, junto con mi mamá, junto con mi hermana. Entonces, quiere decir que cumplí años el 30 de enero allá con ellos, que además fue muy hermoso. Les voy a dejar acá un par de videitos que me hicieron ellos. Me cocinaron mi postre favorito, que son las fresas con las Nutella. Y mi hermana me regaló un vestido, este vestido. Estuve con ellos, fue muy bonito. Pero sí quería yo hacer una celebración. No sé si la palabra sea grande, pero sí muy importante, porque estoy cumpliendo 30 años, fijo. Y la voy a celebrar mañana. O sea, les estoy hablando de que un mes después lo voy a celebrar. Pero ya, como yo quería celebrarlo, o sea, por lo alto. Ya les voy a explicar qué significa por lo alto, porque de pronto tenemos como percepciones diferentes, pero ya voy para allá. Entonces, eso pasó en enero y febrero. Luego en febrero ya volví como al ruedo, como a mediados de febrero. Y ya he estado muy juiciosa a estos 15 días, subiendo cosas en Instagram, en TikTok, reorganizando otra vez como mis ideas de contenido. Porque aquí viene el tema número 2. Ustedes saben que yo estrené temporada en octubre, noviembre del año pasado. Estrenamos temporada, estrenamos intro, estrenamos outro, estrenamos contenidos, estrenamos banner, fotos. Bueno, pero pues cayó diciembre. En diciembre fue Team Queen 2.0. Luego pues ya en enero, luego febrero. ¿Qué les conté? O sea, como que la temporada fue como algo muy interrumpido. Como que la estrené y fue como... Entonces, como que todavía ni siquiera les he podido contar, después de casi seis meses de que estrené la temporada, de qué se trata bien la temporada. ¿Qué va a pasar en YouTube? ¿Qué va a pasar en vlogs? Bueno, en vlogs ya lo saben porque en vlogs sí seguí. ¿Qué va a pasar en TikTok? ¿Qué va a pasar en Instagram? Porque sí se viene un cambio en mi contenido, que yo considero demasiado importante, porque por primera vez, después de mucho tiempo, me estoy volviendo a sentir esta persona que ama lo que hace. Y se siente muy hermoso. Pero, por lo mismo, sé que a medida en la que yo les empiece a publicar todo el contenido que quiero y que amo, hay personas que se me van a ir. Ya, yo tuve estas conversaciones, estas reflexiones, estas discusiones con la gente que tengo cerca, con mi esposo. Amor, ¿qué hago? Obviamente la gente se va a ir. Porque están acostumbrados de pronto a verme haciendo otras cosas, como trens, bailecitos. No quiero decir que lo vaya a dejar del todo, pero ya yo no quiero ser simplemente creadora de contenido en tendencia. Algo que me hizo pensar mucho es que yo les pregunté a ustedes por Instagram como pingüiste. Ustedes saben cuál es mi tipo de contenido. O sea, si alguien les pregunta, Kika Nieto, ¿qué contenido hace ustedes? ¿Qué contestarían? Y muchos me dijeron, una changua. O sea, tú haces muchas cosas. Haces maquillaje, haces outfits, haces reflexiones, haces debates, matrimonio, pareja. Tú haces contenido que me inspira y me pone a pensar y me cuestiona, pero otra gente me decía, tú haces un regreo de cosas. No tengo ni idea qué haces. No sé qué responder. Y eso, eso me dolió un poquito. Entonces voy a sacar un relanzamiento de una nueva temporada. No quiero decir como que sea una nueva, completamente nueva, ¿no? Sí, probablemente, no sé cómo, no sabía cómo manejarlo a los ojos de ustedes porque no quería sentir como que, parce, o sea, hiciste una temporada en la que subiste como cuatro videos y te fuiste vacas y decís, no has vuelto. Vengo a entender, como que, ah. Entonces digo, ok, de pronto no sea una nueva, nueva, completamente nueva temporada, sino como que vamos a relanzar esa temporada. Voy a hacer cambios de imagen y les voy a hacer los videos explicándoles qué va a pasar ahora. Kika Nieto va a hacer contenido. Me enríe, está jugando con la cámara. Kika Nieto hace contenido para ayudarnos a ponernos bonitos por fuera y por dentro. Ese es como el eslogan al que llegue después de todo este proceso que te acabo de resumir mucho en un minuto, pero pues que llevó tiempo. Por supuesto, voy a hacer mis reflexiones, mi contenido que te hace cuestionar, consejos, debates, todo esto, así como que te lleva a pensar, que te ayuda a tener de pronto un poquito más de estabilidad mental, de argumentos para hablar, todo esto. Pero también para verte linda por fuera, que viene pues a ser como el make-up, los outfits, haircare, skin-girl, el cuidado del pelo, el cuidado del cabello. ¡Qué burra! El cuidado del pelo, el cuidado de la cara o la piel. Como que voy a dividir mi contenido en contenido para ponerte lindo por fuera y contenido para ponerte lindo por dentro. Pero todo al final quiero que siga siendo lo que amo, que es contenido de valor. Encontré mi foco y mi luz en contarles a través de mis videos todas las cosas que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Las cosas buenas, las cosas malas. La esencia de eso en mí está desde que hacía los story times y les quería contar mis errores y las moralejas. ¿Saben como que yo soy esto? Me encanta poder tener este camino, esta forma en la que pueda comunicar cosas para ayudar a otras personas a aprender cosas que ya yo he aprendido. Muchas veces yo estuve equivocada y son ustedes, pues los pingüis, mis seguidores, quienes me lo hacen entender y eso también hace parte del proceso que quiero comunicar. Por supuesto no se trata de venir a venderme a mí como una maestra súper que se lo sabe todo y tú no, no. Sino de comunicar y si yo me equivoco también comunicarte el error. No sé si se está entendiendo, siento que tengo muchas ideas en la cabeza y que quería hacer este video como para sentar un poquito todo lo que ha pasado en estos meses. Entonces, pingüis, voy a sacar una nueva temporada y que seguramente eso nos va a traer durante unos primeros meses un bajón en seguidores full. Ya ese 4.2, no sé, 4.3 o 4.4 en Instagram va a ser 4.3, 4.2, 4.1. No, esperemos que no lleguemos a tres, pero cuando la gente entienda cuál es el contenido que hago yo, el algoritmo de las plataformas me recomienda a la gente a la que sí le guste mi contenido, pues de pronto vamos a volver a empezar a subir. Esa es la proyección a lo que le apunto. Yo ya tuve mi época en la que disfruté las cosas un poquito más superficiales, no sé cómo llamarlo para que no se sienta feo, como las cosas como más banales. El tren, el verme bonita bailando, el, no sé, el comentario tóxico pero chistoso. Ya eso yo lo disfruté, ya pasó. Ya tuve mi escena de fiestas, farra, amigos, alcohol, chiste, bullying, bueno, no sé, como todo ese tema. Ya yo no lo disfruto, por lo menos no en las mismas dimensiones. Y probablemente la gente que me sigue que todavía está en ese mood, pues todavía no quiere escuchar a una persona echando reflexiones, sabiduría, conocimiento, consejos, opiniones, debates. Entonces yo sé que yo todavía tengo mucha gente así y está bien si me dejan de seguir porque probablemente ya yo no voy a ser esa persona que les nutra tanto de eso que están buscando. Pero tal vez más adelante, uno realmente creo que con el tiempo y el pasar de los años, pues a uno le cambian los gustos y eso lo hago con el contenido que voy a hacer de ahora en adelante. No sé si todo esto se ha entendido en mi cabeza, como que tiene demasiada coherencia, pero no sé si a la hora de verbalizarlo y sacarlo en palabras me lo entendieron. Mírate mi TikTok y mírate mi Instagram. Estos últimos 15 días son... Es eso, va a ser eso. No es como que me vaya a volver algo súper raro o muy diferente, pero sí voy a estar publicando con mucha más frecuencia contenido de crecimiento personal, de paz mental, reflexiones, consejos, motivación, cosas que te inspiren, como desmitificar mentiras que nos han metido en la cabeza. Todo eso va a ser algo así. Pero bueno, acá ya les eché el chisme de parte número 2. Ahora, parte número 3. Mi cumpleaños. Esto ustedes ya lo van a ver en los siguientes vlogs. Y en esta oportunidad, como ya les mencioné, cumplí mis 30 primeros años. Ese número es enorme. Yo todavía me siento como de 20, 21 años. Que me digan que tengo 30. Es como, ¿qué? Guau, ¿en qué momento? Pero todavía me siento que tengo 20, 22 años. No sé, es una situación muy extraña, pero estoy muy feliz. Estoy demasiado feliz de cumplir 30 años. Estoy muy contenta. Me pegó cero duro, así como que, no sé, siento que desmitifiqué a tiempo todas esas mentiras de sentirte mal por crecer o por envejecer. Eso ya yo lo sané. Entonces, como que lo disfruto plenamente. Estoy demasiado contenta con mis 30 años. Y quiero hacer una celebración demasiado importante para mí. Ahora, ya yo he tenido fiestas de todos los tipos, ¿no? Fiestas con mucha gente, fiestas con poquita gente, fiestas en mi casa, fiestas en una mansión, fiestas de viaje, fiestas en la piscina, fiestas en el mar. He tenido todas las fiestas del mundo. Gracias, Dios, por esas oportunidades. Pero quiero algo distinto. Entonces, ahí tengo otra cosa que contar. Se los voy a decir rápidamente, pero un retiro espiritual como de la nueva era, como de los chakras, las energías. No me regañen, no me regañen. ¿Qué, qué, qué, qué haces? Ya, yo les voy a explicar. No sé si ya, porque me extiendo mucho, pero, pues, bueno, el caso de a lo que voy es que para mi cumpleaños quiero una fiesta espiritual. Va a ser un retiro, como la típica de retiro espiritual, pero va a ser un retiro fiesta espiritual. No sé, yo siento que estoy loca. Cuando digo las cosas, como que mi cabeza funciona y cuando las digo siento que van a pensar que estoy loca. Pero para mí tiene mucho sentido. Voy a irme tres días con personas muy cercanas, no van a ser más de 15 personas, a tener lo que para mí es más importante. Yo hice mi lista, que es para mí lo más importante. En el número uno está mi espiritualidad, porque creo profundamente que todos nosotros somos seres tripartitos. Tripartitos significa que somos cuerpo, pero que también somos mente y que también somos espíritu. Y que por ser seres tripartitos, pues, tú deberías enfocar tu tiempo en ejercitar las tres cosas. No solamente tu cuerpo en el gimnasio, también tu mente leyendo, teniendo conversaciones, deconstruyendo ideas, desmitificando mentiras. Y tu espíritu, por supuesto. Claro, yo creo que hay algo más. Además de lo que vemos, ¿no? Creo que existe una deidad, creo que existe una forma de conectarnos con esa deidad. Ahora quiero que mi fiesta revele esa creencia mía. Entonces, durante esa fiesta vamos a hacer actividades para las tres partes. Entonces, vamos a hacer, obviamente, fiesta, va a haber DJ, van a haber cocteles, también vamos a hacer ejercicio, entonces vamos a hacer como unos estiramientos. Yo en la tarjeta de invitación le llame a eso yoga hackeado. El yoga está muy ligado como al budismo o al hinduismo, porque ellos durante el yoga y durante las meditaciones tienen como mantras, meditaciones que están guiadas como por filosofías de vida. Y esas filosofías de vida, como les digo, están muy vinculadas a religiones diferentes a las mías. Para mí, yo pienso distinto. Entonces, amo el yoga como ejercicio por lo que hace con tu cuerpo y con lo que hace con tu respiración, que realmente siento que hay algo en la respiración. Pero, pues, los mantras que se repiten y las meditaciones que se dan durante ese proceso son diferentes a los que diría yo. En ese retiro espiritual que yo fui, fueron tres días de completamente información nueva para mí. Hablaban de luz, de sombra, de chakras, de energía, astrología, de angeología, de numerología. Bueno, cosas que yo nunca me había metido en eso, ni lo consideraba relevante. Pero por diferentes razones que ya luego les contaré, porque si no se me va muy largo esto, decidí ir, decidí sentarme con esas personas, conocer, escuchar, saber por qué creen lo que creen, etc. Y rescaté muchas cosas buenas de ese lugar. O sea, como que hay muchas ideas que copié, que yo dije, esto tiene todo el sentido. Y, por supuesto, hay muchas otras con las que no estoy de acuerdo y que, por supuesto, descarté. Una de las que copié es el yoga. Pero entonces, llego yo a la casa a contarle a mi esposo como amor, el yoga me parece una buena muy increíble porque digamos que en un solo ejercicio meten las tres cosas, mente, alma y cuerpo. Pero si del yoga rescatamos que es un ejercicio tripartito muy completo, que digamos en el cristianismo no existe, o si lo existe, pues yo no lo conozco. Si ustedes lo conocen, déjenmelo acá abajito. Me parece un ejercicio, o sea, como una actividad muy interesante. Ahora, ¿será que existe de pronto un yoga como cristiano? O sea, como el que en vez de los mantras y las filosofías que ellos exponen, se expongan las mías, las que están como en la Biblia. Y me meto yo a internet a buscar como yoga cristiano. Y todos como, no, eso es satanás, eso no se puede. El yoga, o sea, es como mezclar peras con manzanas. El yoga es de otra religión. O sea, acá ya hablando con ustedes, no sé si de pronto les hice entender esta sensación que tengo de, ok, si hacer así con el abdomen se llama saludar al sol y eso quiere decir que estás hablando de que el sol es una deidad. Claro, estás haciendo ejercicios que idea, idea, ¿cómo se dice? Idealizan, bueno, como que generan ídolos, como por ejemplo el sol, que haciendo el saludo al sol. Entonces no puedes hacer el saludo al sol. Pero si yo pienso que solamente estoy estirando el abdomen y que mientras que estiré el abdomen estoy respirando, concentrándome en el poder que Dios me dio a través de la respiración y repitiendo mantras, mantras, o filosofías que son bíblicas, eso también se podría llamar yoga. No sé. Díganme ustedes si yo estoy muy equivocada o si creen que tiene sentido. ¿Cómo lo ven ustedes? Obviamente en los comentarios yo voy a estar leyéndolos todos. A lo que voy es que, por ejemplo, una de las actividades que voy a hacer en mi cumpleaños, porque tengo cronograma, o sea, es lo que hacemos el viernes, llegamos a las 10 de la mañana. Ay, pingüí, se descargó la cámara. No se descargó, sino que se calentó, como creo que está haciendo bastante calor. Como pueden ver, se me calentó y se deja que la cámara se enfríe. Pero tengo acá como la intención, la palabra la tengo acá y si me voy y espero a que se enfríe, no voy a terminar. Entonces, bueno, les voy a hablar acá, perdóname que me mueva y ajá, estoy con el celular. Ahí pueden ver en el césped, ¿o qué estoy con el celular? ¿Qué les estaba diciendo? Ah, bueno, que mi fiesta tiene como todo un cronograma de tres días, entonces llegamos a las 10 de la mañana, ¿qué pasa a las 10? ¿Qué pasa a las 12? ¿Qué pasa a las 2? Al otro día empezamos a las 7 de la mañana, ¿qué pasa a las 7 de la mañana? Pues vamos a hacer algo que se llama, yo le llamé yoga hackeado, sacándolo, o sea, como que me metí en el yoga y hackeé lo bueno y desecho lo que no, con lo que no estoy de acuerdo. Luego viene un bloque en el que vamos a pintar en lienzo. No sé si ustedes sepan de eso de mí, pero yo soy una persona muy artística, yo soy diseñadora gráfica de profesión, amo todo lo que tenga que ver con creatividad, con producción de ideas genuinas, con la expresión del arte, ya sea por medio de canciones o de pintura o de manualidades. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que tampoco les he contado es que me estoy metiendo en muchos cursos. Uno de los que hice en enero, se llama, es de macramé, les voy a dejar acá una fotito, un video de mí haciendo, de mí, o de yo, de mí, de mí haciendo macramé. Amo el macramé. Volví a retomar, por ejemplo, el tejido a dos agujas, le hice un cuello a mi esposo, que les voy a dejar acá el cuello de mi esposo. Me estoy yendo por tantas vertientes porque tengo tanta información nueva que quiero contar con ustedes, que perdónenme si esto se está volviendo así como un chanchullo de ideas. Discúlpenme. A lo que digo es que entonces vamos a hacer un bloque de manualidades que vamos a hacer por medio del arte y de pintura en lienzo. Digamos, en el bloque van a ver, o mañana, no sé si lo puso mañana o pasado mañana, voy a ir a comprar todas las cosas de mi fiesta, tanto el licor para los cocteles, unas cartas que necesito para unas actividades, los lienzos, la pintura, el outfit, porque también va a haber, digamos, el sábado en la noche ya va a ser la fiesta que se llama Trance, mi fiesta se llama Trance, y es una fiesta con outfit completamente bojo, un bojo espiritual, así la llamé yo en la invitación que le di a mis invitados. Y tengo que comprar el outfit, terminar mi vestido, porque va a ser como un vestido, pero le voy a colgar macramé en las mangas. Mejor dicho, todos ustedes lo van a poder ver en el video que salga después de este. Pero a lo que voy es que, pues esa va a ser mi fiesta, algo muy raro, muy distinto. No sé si ya alguien haya hecho un retiro espiritual slash fiesta de cumpleaños, o sea, como que que hayas querido celebrar su cumpleaños con lo que para esas personas es lo más importante, y como en mi caso es mi espiritualidad y mi crecimiento personal, mis conversaciones profundas con mis amigos, mis amigos, mi arte, como que mezclé todo eso y lo metí en un fin de semana que se llama Trance. Así es, les puedo dejar acá la invitación de mi cumpleaños. También tiene diferentes slides, tiene también como un mood board, como un tablero de inspiración para los outfits de los hombres, de las mujeres. En fin, he hablado mucho, yo creo que voy a parar ya y de pronto todas las cosas más que tengo por contarles se las voy diciendo en los siguientes videos. Disculpeme por haberme ido tantos días, pero ya volví y volví para quedarme, por supuesto, estoy demasiado emocionada, demasiado feliz de poder volver a hacer esto. No sé si ustedes dimensionen lo importante que esto es para mí porque el ejercicio de verbalizar las ideas es sanador, es impresionantemente sanador y liberador y esto yo lo hago de manera inconsciente porque prendo la cámara y empiezo a hablar con ustedes. Gracias por darme este espacio en tu vida. Si te gusta el contenido que estoy empezando a publicar, eres completamente bienvenido a esta familia. Se vienen cositas, se vienen cositas en todas las redes sociales. No me quiero extender más, pero se vienen cositas que yo espero que de verdad te disfrutes y te aporte y que tú digas, carajo, este contenido realmente me genera un valor. No voy a hablar más, no voy a hablar más los Aopiwis y nos vemos entonces en el siguiente vlog, ¿ok? Es el primer video, necesitaba escupir muchas cosas. Déjenme preguntas que quieran que resuelva en el siguiente video, los voy a estar leyendo. Y volví, con toda, volví. Nos vemos. Bye. Déjenme mostrarles que este bebé que se peleó con su hermano vino a pedirme que lo consintiera y se quedó dormido mientras que terminamos de grabar el video. Que además ya está gordo. Es un gato muy gordo y muy saludable. Que, by the way, quiero contarte que en mis Instagram y TikTok y Facebook estoy publicando los story times de cómo llegaron cada uno de estos chiquitos. Y cuando grabe el de Río, voy a contarte cómo se recuperó de su, se llama FIP o PIF, peritonitis infecciosa felina. Que muchos doctores dicen que es mortal, pero mira que no. Todo eso también lo voy a compartir, ¿ok? Quiero compartir muchas cosas con ustedes. Los amo, los amo. Di chao, chiqui, chao, di chao.